Oración de la noche, Dios amoroso y compasivo, al concluir este día, me presento ante ti con gratitud por todas las bendiciones recibidas. Te doy gracias por el amor de mi familia, por la seguridad de mi hogar y por la amistad que me rodea. En este momento de tranquilidad, te pido perdón por mis faltas y errores. Entonces, perdóname por los momentos en que he fallado y ayúdame a ser una mejor persona cada día. Te pido también por los más necesitados, por los menos afortunados, los enfermos y los tristes. Que tu amor y tu misericordia los acompañen en sus momentos de dificultad y les brinde consuelo y esperanza. Fortaléceme en la fe, renueva mi esperanza y aumenta mi confianza en ti, para que pueda enfrentar cada nuevo día con alegría y confianza en tu plan para mí. Concédeme la gracia de descansar en tu amor esta noche, sabiendo que siempre estás conmigo, guiándome y protegiéndome. Gracias Señor por tu amor incondicional, que mi descanso sea reparador y que despierte mañana con renovadas fuerzas para seguirte con todo mi corazón. Amén.